En el día de hoy amigos tenemos que hablar de varias cosas, sí, porque yo os comenté que íbamos a tener especial 50.000 aquí en el canal De hacer un directo extensible, por ejemplo, hacer 7 horas, ¿vale? 7 horas de FIFA, Fuego, si queréis algún juego más meterlo Y después, pues no sé, si podemos una cantidad de subs y la lográis, una cantidad de lo que sea y lo lográis Pues seguiríamos el directo hasta que vosotros quisieras Pero tranquilo, tranquilo, antes de ir con el pedazo de vídeo que tenemos hoy, comentarte algo Importante Y es que ahora con OneFootball puedes ganar hasta un millón de FIFA Points Simplemente yendo al enlace que os dejo en primera línea de la descripción Puedes ir, rellenas el formulario, que son tres cositas muy fáciles Pones tu nombre, en qué consola juegas Y ya está, y entras en un sorteo amigos para arrancar 2021 de la mejor manera posible Además puedes ir y decir que vas de mi parte, que vas de The Vice Factory Y ya está, y participas en el sorteo simplemente rellenando el formulario Para empezar el 2021 con una sonrisa Y es que hoy amigos volvemos con esta serie, con esta nueva era del League United Hoy terminamos con el equipo y veremos si viene Bukai Osaka Sin más amigos, vamos a por un nuevo episodio Después de tanto tiempo, una semana y media, perdonadme Si veo que le dais apoyo, que sé que esta serie os está costando darle apoyo Esta serie es de las únicas que se está costando darle ese apoyo que teníamos al principio Si veo que le dais mucho apoyo, la traeré más constantemente También sé que estáis esperando una nueva serie de MOGA RAM en Play 5 Con el nuevo equipo que la traeremos los próximos días Y es que en el anterior episodio os dejé con la duda de fichar a Bukai Osaka o no Vale, su valor es muy alto, son casi 40 millones Para comenzar el episodio de hoy amigos vamos a tener diferentes cositas, vale Porque tengo una sorpresa para vosotros Si, y es que esta joven promesa francesa, Ryan Cherky del Olympique de Lyon La ha contactado Dylan Robinson, lo quiere en su equipo Creo que puede venir a aportar bastante en esa posición de Tyler Roberts Quizás meterlo en otra posición Pero va a ser como cesión, vale Cesión con opción a compra Salario, a ver, tengo salario Su salario no es muy alto que digamos Creo que es una joven promesa que puede venir a aportar Lo que no puedo hacer es ficharlo porque no tengo mucho dinero Pero si que podemos ir al tema de cesiones Que es algo que no os comenté en el anterior episodio Si no nos da para muchos fichajes Pues oye, cesiones nunca está de mal 45-55 creo que sería el ajusto Ya que va a estar un añito Pide 60-40 al Olympique de Lyon Tampoco vamos a hacer el feo 50-50 Y ahora Cherky tiene que aceptar Como veis jugador de auténtica locura 5 de skill Os muestro rápidamente la plantilla, vale Porque tenemos que mejorar varias cositas en esta league United Como por ejemplo un relevo claro para Rodrigo Moreno Necesitamos un delantero suplente Y ya hemos fichado tanto a Ben White Como a Madueke, vale Creo que son dos jugadores para reforzar bien el equipo Y además también traje a Lantey, vale El lateral derecho del Brighton Mucha gente me dijo Pues foto, y le has quitado el Brighton prácticamente a todos los jugadores Tenemos mucha gente de la cantera Estamos esperando pues que vengan a por una sesión o algo Aún faltan 20 días de mercado Puede pasar absolutamente de todo, vale Y ya estáis viendo por aquí Roba tus 60.000 suscriptores, amigos 51.450 somos actualmente Ya sabes, subete al barco Es gratuito No cuesta nada Deja tu granito de arena Vamos arriba Lo que he pensado para esa banda derecha, vale Puede jugar también en banda izquierda Ya hemos fichado a ese chaval joven que os he mostrado antes Pero es David Brooks Que juega actualmente en el Bournemouth Y si el fichaje es Emiliano Buendía Vale, pues su valor es de 16 millones Vamos a intentarlo, vale Ahora mismo está en el Laisy Vamos a intentar iniciar la oferta en 18 Y no dar más de 25 por buen día A ver qué nos dicen Porque también ha sonado para el United Por último, amigos Se ha observado al colombiano A Alfredo Morelos, vale Que ahora mismo está en el Celta Creo que puede venir como suplente de Rodrigo No tiene mucha progresión que digamos De hecho lo estoy mirando aquí ahora mismo Bueno, tenemos partido de vuelta de la Europa League Antes de cerrar algún fichaje que otro Maduro es que me ha pedido jugar hoy Así que le vamos a dar la oportunidad en esa banda izquierda Ya sabéis que Madue Que tiene bastantes progresiones Es uno de los grandes fichajes De las grandes ilusiones que tengo aquí en el League United Simulación rápida El partido está ganadísimo Madre mía, tú Pues nos han ganado 2-3 Menos mal que hemos metido 4 en la ida Pero problema Vale, 92 de progresión Para... Cuidado, interrupción Con el Laisy Para un buen día vacío Y amigos Al fin y al cabo Creo que tengo que tomar una decisión sobre Saka No sé lo que... Cómo me saldrá No sé si me saldrá bien Mal Pero creo que lo mejor Es traer a Bucayo Saka Es mucho dinero Lo sé Son 35 millones En esa banda izquierda Que me pueda rendir mejor Y que tenga la progresión que tiene Bucayo De eso es que no cobra prácticamente nada Vamos a darle 20.000 Para iniciar Y no bajar de... De 40.000 Ya perdimos el primer partido de la Premier Un partido en el que simulamos Que no jugué Y ahora tenemos partido contra el Barley Fijaros a Madue Que brilla en su estreno con el Leeds Estamos esperando que Bucayo nos diga algo ¿Vale? Porque tenemos ahora partido Segunda jornada de la Premier League ¿Vale? Tenemos un ojeador disponible Vamos a montar una red de ojeadores Yo diría que aquí en Inglaterra ¿Vale? A ver si no vuelve a funcionar Inglaterra tres meses cualquiera Yo siempre intento amigos Montar una red en el país donde estamos Estamos esperando también para cerrar un lateral izquierdo Que tengo ya mirado ¿Vale? Va a volver Ben White al once Llorente descansa hoy Kuisans va a volver a descansar Vamos a meter a Cherky ¿Vale? Pero vamos a jugar con una alineación diferente 4-1-4-1 Para tener tanto a Cherky como a Roberts Y voy a meter en la banda a Madue Que sí, me está gustando mucho En esa banda izquierda A ver que tal el Norrin Delante iba a volver a ser titular Descanso para Aerolíneas Ailín Sin más Vamos con esto Capitán del equipo Yo creo que de momento Se lo voy a dejar a Melier ¿Vale? Creo que es lo que más he leído por el chat También mucha gente me ha dicho Rodrigo Nazario Pero creo que Melier Le puede pegar bastante Ya que es un jugador de aquí De la casa La Premier League No podemos fallar Hay que ganar Vamos a ver Cherky A ver como se desenvuelve Nueva temporada amigos Este nuevo proyecto De Dylan Robinson En el League United Quizás el último Veremos a ver que ocurre Y Andrey Barnes Con Lante y en la banda Con Madue Que por la banda izquierda también Con Cherky como recién llegado Con Ben White Vamos a ver si este League Sorprende Y hace disfrutar a la gente Es que hay que tener claro amigos Que en el canal de ByFactory Venimos a disfrutar Venimos a pasarlo bien Vamos a ver si nos ponemos Un poquito a tono Van For Puede tener la oportunidad hoy De demostrarme Que tiene que jugar En este League United Eso sí Tiene que progresar O sea A mí no me vale Que Van For Me lo pidáis vosotros Y no progresa Como me gusta el chaval este Como me gusta Madueke Es que me estoy pensando mucho Lo de Saka Porque es que Madueke Es cortarle toda la progresión Tío Madueke me encanta Se frena Juega para Tyler Roberts Es perfecta A Cherky Para hacer el primero ByFactory Con los fichajes Deron Robinson No falla Jugada de modo Que por la banda izquierda Se la deja Tyler Roberts Se la deja perfecta De primeras A Cherky Que viene El nuevo fichaje Bueno En forma de cesión Con la zurda Para hacer el primero Amigos Problemas en la salida Del balón Apareció Merlier El incuidado Que viene adelante Y se quiere meter Se frena Lo hace perfecto Eso es penal Eso es penal Eso es penal Esto es como decía Mourinho Que ya sabíamos Ya sabíamos League United en Europa Ahora que va a pasar Con los arbitrajes Misión imposible Le da balón Para Rodrigo De Paul Viene Tyler Roberts Cuidado que buena Cuidado que viene Van For Cuidado que viene Van For Parece que Van For Quiere jugar En esta ley Combinación perfecta Con Tyler Roberts Para demostrarle A Dylan Robinson Dylan No Dylan Robinson Kiko Bueno como se la lleva El control de Van For Mucha gente me lo pedía Van For Tiene que ser titular By Factory Por favor Tredo nos ha ganado El Barley Por simular O sea es alucinante De este videojuego De ahí ganando 0-2 A que me remonte El Barley Yo de verdad Hay veces que no se puede O sea hay veces que no se puede Y no te deja el juego Consideran Aunque nuestra oferta Es demasiado baja Bueno pues nada Pues al final Saca vacío Oye le he dado casi 50.000 de sueldo Lo único que nos puede salvar De esto es ganar este partido Porque estamos en otra Ronda eliminatoria Me la juego con simulación Rápida en la ida De esta fase De Europa League Y ganamos 1-3 Bien por fin Tío Pero amigos Tengo una duda muy gorda Tío Y es que hacer Que hacer con estos jugadores Es que me ha rechazado Saca Y yo Lo tenía de todo Hecho con Saca Porque creo que Nos puede aportar En esa onda izquierda Bueno para el lateral izquierdo Tenía alguien pensado Creo que Vamos a estar todos de acuerdo Que el fichaje Debe ser 1-1 1-1 Tavares Otra vez con el buje Este en modo guerrera Ahora encima Amigos Saca Se ha ido a la Real Sociedad O sea Ha rechazado mi oferta Vale Y ha preferido Irse a la Real Sociedad Al League United Pues nada Pues maravilloso Bueno amigos Tenemos partido contra el Liverpool Vale Intentar redimirme del error anterior Que hemos perdido muy mal Los jugadores están cansados Porque Bueno Han jugado el partido antes de Europa Pues hoy voy con esto amigos Partido contra el Liverpool Hemos perdido La dos primera jornada De la Premier Estamos horribles En la Premier Mellier Mellier vuelve a ser titular Aileen Llorente White Lante Iván de izquierda Phyllis Que vuelve a 11 Cuisán Cherky Samerbeil Simón Samuel Y arriba Rodrigo Nazari Está cansado Pero es lo que hay También está cansado Patrick Bamford Vamos A Leland Roat Pues mirad No voy a mentir Vale No voy a mentir Si os digo que este League United Necesita Un poquito de suerte Un poquito de fortuna Estamos jugando bien al fútbol Faltan aún algún refuerzo ¿Qué pasa con Saca? Parece que al final No va a venir En un otro vale Rechaza la oferta He intentado también Lo de Rafinha No sé Tengo un problema Un gol No tengo 40 millones Y hay que reforzar El equipo como sea Es que todo lo que tiran El gol De verdad No sé que está pasando Con este League United Que ahora mismo No estamos en Premier O sea Hemos hecho una temporada Anteriormente buenísima Pero ahora todo lo que me tiran El gol Vamos Vale ¿Quién ha sido Kuisans? Y ahora ahora tío De verdad Tú tío Todo lo que tiran Va a ser gol Macho De verdad ¿En serio? ¡Vamos! ¡Dale Rodrigo! Este League Quiere remontar el partido Aquí en el Elan Road Jugada perfecta Por banda derecha Se frenó perfecto El balón de Cherki Llegó ¿Quién? Creo que es el del Costa Llegó bien el del Costa Nos fue en Superbail Jugó atrás Y Cherki se la deja perfecta Para Rodrigo Rodrigo Nazario 40 gols De la temporada pasada En la Premier League No iba a perdonar Empatamos el partido Y ha pasado lo que ha pasado Pero Pero vamos No sé Mira, 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 mira No Mira Qué mala suerte tenemos a veces Es alucinante Es alucinante Es alucinante He tocado balón He tocado balón Arby He tocado balón Y me evitas penalti Y me lo va a Sputna De locos De locos De locos De pasar a una contra Amigos A que me metan gol Pues ya está Esta es la suerte De Bayfactory A veces En modo carrera He tocado balón He tocado balón Con Menguay No he opinado Mi mal árbitro Pues va Salah Contra Melier Salah 3, 2, 1 ¿Dónde ibas, Mohamed? Ah, tío Es que mira Cómo te juegan, tío Es que Es que de verdad, tío Cómo te juegan así, Salah No, 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 no Tío No me lo puedo creer, loco Mal, tío Es que no podemos Estar tan mal, tío Tengo que pagar 80 millones por saca Los voy a pagar, tío Ya está, de verdad O sea, no hay más Bueno, pues enhorabuena Por jugar así al fútbol Enhorabuena Aquí Yo soy sincero O sea, yo juego en definitiva Juego en la máxima dificultad Sin tocar absolutamente nada Oferta por Klitsch ahora El Nuremberg 3 millones Estoy muy mosqueado, tío Estoy muy mosqueado Porque no entiendo Por qué no me salen las cosas Con este League United O sea, es que He intentado buscar explicación Y yo creo que la explicación Está en la banda izquierda, amigos Para pasar a la siguiente ronda De hecho, ganamos 2 a 1 Gol de Tyler Roberts Y ahora sí que sí Creo que ya estamos Somos equipo de la Europa League Definitivamente Mucha gente me dijo Que había que pasar dos rondas Ya las hemos pasado Espero que no haya ninguna más Vale, oferta por el del Costa Del Aston Villa Yo decidí que el del Costa Sí va a quedar Después del feo gesto Que me ha hecho Bukayo Saka Prefiriendo a la Real Sociedad Antes que a mí No sé ya lo que pensar Vale, o sea Estoy un poco extraño Tenemos cambio Con lo que sí que estamos Clasificados en la Europa League Nuno Tavares va a ser clave En el equipo, vale Vamos a darle un contrato A su altura No quiero que me rechace ahora Duración de contrato 5 años Me parece correcto Podemos vender a alguien Yo quiero vender a Gese Quiero vender a Klitsch Pero claro Cuesta mucho que se vayan los jugadores Entonces por eso Yo os tengo que escuchar Más que nunca Sobre el extremo izquierdo Nuno Tavares Y ahora ve 28.000 y 20.000 De prima por contrato Ah no, pide 31.000 De sueldo Portería 0 Vale, me parece bien Aceptamos amigos Y Nuno Tavares Es el segundo fichaje Del día de hoy Además de la llegada De Cherki Dos jugadores jóvenes Para este League United Me parece bastante correcto Y ahora nos falta Esa posición amigos Ese extremo Que creo que es importantísimo Para esta temporada Os muestro la plantilla Como está actualmente Simón Samuel No puede ser titular Pero Nuno Tavares Si que va a ocupar Esa posición De lateral izquierdo Aleovski será de momento El suplente El equipo se nos queda Muy muy bien Vale, con Madue Que puede entrar en ambas bandas El del Costa Puede estar de extremo derecho Pero insisto Con la salida De Harrison Vamos penúltimos En la premia Amigos O sea Me parece una auténtica salvajada Y después del feo de saca Amigos Vamos a dejar esto Para el siguiente episodio Hoy más que nunca Amigos Os necesito escuchar Por comentarios Quien puede ser Ese extremo izquierdo Por alrededor de 30 millones Más no Porque Saka nos ha dicho Al final que no Ha preferido la Real Sociedad Quería un salario De 60.000 euros Y aquí en el Leeds Pues oye No te lo podemos dar Hemos fichado a Cherki Cedido Es una buena opción He intentado a Zobos Lai Y no se puede Porque se ha ido a otro equipo He intentado a Hasso No doy Pero también muy complicado He intentado a varios jugadores Pero se complica mucho el asunto Simplemente pedirte una cosa Amigos Tenemos series de auténtica locura Por delante Series que se vienen De aún más locura El especial 50.000 En el objetivo En la mira Todo aquí En el canal de Bifastor Nos vemos mañana amigos En un nuevo vídeo ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!